El pasado fin de semana fue destruido el crucifijo del templete ubicado en la cima del cerro tutelar del municipio de Sonson. En estas condiciones fue encontrada la imagen del Cristo crucificado por una de las tantas personas que acuden a este lugar de peregrinación. Es una falta de respeto con la comunidad sonsoneña mayoritariamente católica, una falta de respeto con Dios y eso es lo más grave, porque se trata de un signo de la piedad de nosotros los creyentes, a Cristo crucificado, a quien honramos y a quien veneramos y por lo tanto yo llamaría que estas personas o la persona porque no sabemos quién o quiénes lo hayan hecho, pues realmente se den cuenta que con esto no contribuyen en nada al bienestar, al crecimiento, a la calidez de las relaciones, al cuidado de un lugar que merece nuestro respeto y nuestro cariño. Yo sé que es un sitio en el que mucha gente va por sentido de encontrarse con la naturaleza, pero muchos van también allí porque es como uno de los cerros tutelares en la piedad de nuestros fieles. Van allí el 3 de mayo y honran al Señor recordando el misterio de la cruz. Entonces llamaría a estas personas y a todos a que oremos. Nos vamos a dirigir en estos días a visitar directamente el lugar y a ver cómo podemos volver a poner las cosas como deben de estar allí procurando y también teniendo alguna celebración en honor a Jesús, quien no merece que nosotros en sus imágenes lo tratemos de esta manera. Con este hecho ya son varios los actos vandálicos que durante los últimos días han afectado el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio. Es retroceder en el tiempo, es volver a perder esos espacios. Le hago un llamado a ustedes muchachos de que valoremos y cuidemos lo que tenemos porque esto es lo que le tenemos para sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Entonces cuando hayan pasado algunos años y estos chicos estén grandes le vayan a decir papá, tío, abuelo, que era lo que había acá y que entonces que en parte ustedes sean responsables. Eso habla un poquito más de cómo estamos haciendo las cosas en el municipio y de cuáles son los valores que hay en la familia. Entonces un llamado muy especial a los muchachos, a las familias y a todos los onzoneños para que seamos cada uno vigías del patrimonio, cuidemos y preservemos esto tan bello que tenemos. Si ven que alguien está haciendo algo en contra del patrimonio, del cuidado y de los espacios públicos que tenemos por favor avisemos para que podamos empezar a cambiar esto y poder hacer las acciones necesarias para que esto no se nos vuelva a presentar.